Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron, Nicolas Poussin, pintor francés, uno de los más destacados de la escuela clasicista. Poussin fue el fundador y gran practicante de la pintura clásica francesa del siglo XVII. Su obra simboliza las virtudes de la claridad, la lógica y el orden. Eduard Grieg, pianista y compositor noruego, considerado uno de los principales representantes del romanticismo musical. La adaptación de temas y canciones del folclore noruego que Grieg realiza en sus obras es típica de este movimiento artístico. Ramón López Velarde, poeta mexicano. Su obra suele encuadrarse en el modernismo literario. En México alcanzó una gran fama y llegó a ser considerado el poeta nacional. Un día como hoy murieron, Art Pepper, músico estadounidense de jazz, fue saxofonista alto pero también tocaba el tenor. Comenzó su carrera musical en los años 40 tocando con Benny Carter y Stan Kento. Ella Fitzgerald, cantante estadounidense de jazz. No obstante esta condición básica de jazzista, el repertorio musical de la Fitzgerald es amplísimo, que incluye el swing, el blues, el bossanova, la samba, el gospel, el calipso, canciones navideñas, pop, etc. Raymond Devos, humorista francés. Era famoso por sus juegos de palabras, sus cualidades de mimo y sobre todo su gusto por las situaciones paradójicas y el humor sin sentido. Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia